Costó pero bueno, teníamos fe por todo lo que venimos trabajando de hace rato y con buenos resultados en otros partidos y bueno, arrancamos un poco medio desconcentrados al primer tiempo y bueno, a lo último lo supimos remontar y bueno, nos terminamos llevando la victoria. Seguro, estamos hablando de que enfrentaron a Brown de San Vicente, contanos un poquito por ahí para la gente que no estuvo al tanto, ¿de qué se trató esta Copa? La Copa de Oro, bueno, el formato del torneo, como veníamos de pandemia, se hizo cuatro zonas de tres equipos. Los primeros jugaban semifinales, los primeros cuatro y después, bueno, se jugó la final que fue en sede única que hay en San Vicente, ya se había sorteado desde un principio y bueno, tuvimos que ir a jugar allá a San Vicente. Bien, ustedes siendo visitantes contra Brown de San Vicente, que era local, y bueno, me contaron que ganaron el partido en la última jugada, ¿así es? Sí, 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 fue emocionante porque veníamos abajo 28 a 7 en un momento del partido y bueno, sacamos lo que había que sacar y bueno, y terminamos dándole vuelta en la última jugada. Así que fue muy valedero lo de los jugadores y bueno, supimos reponernos en la situación. Carlos Bosca, como capitán del equipo, ¿qué significa este título para ustedes, para el plantel? Porque sabemos que todo esto de la pandemia ha sido muy duro, mucho tiempo sin competencia y demás. Me imagino que eso también hace que todo esto sea realmente muy especial. Sí, la verdad que sí, veníamos de un año y medio de parate y bueno, y lo que queríamos era jugar. Se complicaba muchas veces por ahí en los entrenamientos, pero bueno, este club siempre se caracterizó por el esfuerzo, el sacrificio y bueno, y creo que somos merecidos campeones por todo lo que pasamos y lo que hicimos durante el año. ¿A quién se le dedica este triunfo y este campeonato? Este triunfo, no sé, para la familia, que siempre nos apoya, para la gente del club, que por ahí los jugadores son los que los que terminamos jugando el partido, pero acá atrás de nosotros hay mucha gente que pone el lomo en el club. Es algo para nosotros muy valedero, digamos. La verdad que para todo lo que integran, cada socio que tenemos nosotros, es todo para ellos. Sergio, vos como técnico del equipo, me imagino que también muy contento, porque bueno, no es fácil trabajar siendo técnico con un plantel, sabiendo que no había competencia, bueno, hubo competencia finalmente y hoy está festejando los frutos del trabajo. No, seguro, como bien comentó Carlos, con un año prácticamente parado, que fue el 2020, y un año 2021 con idas y vueltas, con arranques, con parates, creo que el gran premio para ellos, un poco que nos planteamos, tener un buen cierre, independientemente del resultado, que como si no hubiera salido bien, creo que la entrega que dejaron los chicos hoy también hubiera servido. Pero bueno, se luchó hasta el final, hasta la última jugada, hasta el último minuto, y se pudo dar vuelta a un resultado que había arrancado feo. Pero vos como técnico satisfecho, porque bueno, el resultado era adverso y tu plantel lo sacó adelante y se termina quedando con el título, no hay nada menos. No, seguro, sí, son partidos, a ver, desde lo técnico, estratégico, no fue lindo. La verdad, pero bueno, son partidos muy emocionales, en donde hay que jugar más con el corazón que con una cuestión deportiva. Y entendieron eso, no bajaron nunca los brazos, se luchó contra muchas adversidades, más que lo deportivo, y pudieron, digamos, dar vuelta a algo que estaba muy difícil. Seguro. ¿A quién le querés dedicar vos también el triunfo? También si querés mencionar el resto de tu cuerpo técnico, porque bueno, no estás obviamente solo. No, seguro. Obviamente, como dijo Carlos, a toda la gran familia del club, y bueno, a todos los que estuvieron apoyando, Leopoldo Torres, Pablo Besone, Patricio Lobo, el preparador físico, César Ramonda, que también es entrenador de juveniles, pero nos cubríamos, digamos, ayudándonos unos al otro. A todos los que integran el club, o por lo menos la parte deportiva en lo que estuvimos manejando. A la comisión, que también, a todos los que apoyan.